En línea directa con Judit, cosita diaria con la salud. Descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Judit. En línea directa con Judit, cosita diaria con la salud. Señoras y señores, vamos a saludarlos cuando se parte la semana. Les decimos bienvenidos en línea directa con Judit, bienvenidos en línea directa con la salud. Un abrazo grande y muy especial a través de la voz de Bogotá y del radio Cordillera. Y obviamente a través de la voz del Ranchería 107.3, esto es en La Guajira. Saludamos a la familia en La Guajira también. Un abrazo grande y muy especial a través de la cadena Todelar de Colombia. Los saludamos y les damos la bienvenida. Mi doctora Linda, qué gusto saludarla. ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Sí, señora, muchas gracias. Me alegra muchísimo. También un saludo muy especial para el ingeniero Llega y para todos los otros ingenieros. Claro, un saludo especial para Ramoncito, que está en Radio Cordillera. Para ellos un abrazo grande y muy especial. Bueno, doctora, vamos a hablar de un tema muy bonito, muy agradable, muy lindo, que únicamente se creería que este tema le pertenece solamente a las futuras mamás. El antojo o los antojos. Hoy vamos a descubrir cómo el cuerpo nos habla, doctora Judí, de esos antojos que tenemos nosotros a veces, que nos está indicando que hay carencias de ciertos elementos en nuestro cuerpo que nos hacen falta para poder mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. ¿Le parece, doctora? Sí, me parece muy bien. Bueno. Me parece muy, Juan Carlos, que toquemos esos temas porque se habla de antojos cuando se está gestado. Sí, señora. Pero no en otros tiempos y siempre los antojos nos están indicando a nosotros una deficiencia. Exactamente, ese es el tema para el día de hoy. Yo quiero invitarlos para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Nos visiten en nuestra casa, que es la casa de ustedes, ahí en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. A través de nuestro WhatsApp se pueden comunicar 307-45-1844. Muy bien, y en el sur de la ciudad, en la avenida Primera de Mayo, 41G, 535 Sur, ya van a empezar. Ya regresamos. Para estar sano y fuerte con energía, necesitamos consumir las vitaminas necesarias para continuar el día con salud y vitalidad. Consume todos los días VitaJ-E, un alimento natural rico en vitaminas y minerales, para estar activo todos los días. Te lo recomiendan los expertos de la salud, Laboratorio Suésar, ah, y también para niños. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud, 249-5406. Cuando pasamos de los 50 años nos preguntamos, ¿qué mezclar, qué combinar, estaré bien nutrido? ¿Lo que consumo me alimenta? Desde 1983 te estamos respondiendo esas preguntas. Laboratorio Suésar, productos naturales con calidad de vida. Contáctanos, 249-5406 y 548-8339. Laboratorio Suésar, producto natural Suésar. Vinagre Juésar, combate la migraña, arteriosclerosis, tromboflevitis, limpia la sangre, limpia el intestino, previene la gripa, mejora el tránsito lento, elimina la incontinencia, ayuda a conservar la piel sana, contiene vitaminas B1, B6, B12, vitamina C, a base de fruta 100% natural. Vinagre Juésar, solicítalo ya, 249-5406. ¿Sabías que la alcachofa es una planta rica en flavonoides? Los cuales disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades en el hígado, reducen la concentración de colesterol y triglicéridos y a su vez aportan vitamina C. Adquiere el original extracto de alcachofa solo aquí, en Laboratorio Suésar, productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud, recuerda, 249-5406. Estas son las direcciones de la salud, en Cundinamarca. Tienda Naturista Fuente de Vida, carrera cuarta, número 633, en Facatativá. Tienda Naturista Alfalfa, calle 13, número 1105, en Funza. Tienda Naturista Sol Radiante, calle cuarta, número 269, en Huasca. Lucina Vivas, calle quinta, número 470, casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud, en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud, en Tolima. Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, casa 4, El Espinal. Dirección de la salud, en El Huila, Vilma Esquivel, calle sexta, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud, en El Centro de Colombia. Bueno, regresamos, recuerden los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Los antojos, doctora Judí, que alce la mano la persona que jamás en su vida ha sentido las ganas, o ha deseado algo, o ha querido algo. El antojo es algo muy particular en todos los seres humanos, ¿cierto? En todos los seres humanos, no solamente cuando se está gestando. Exactamente. Sino en cualquier momento, siempre uno dice, yo tengo ganas de comer, por ejemplo, uno dice, quiero consumir como unas pastas con champiñones, o tal cosa, ¿no? Correcto, sí. Quiero comerme un atollado, o sea, un arroz, así sea, un arroz integral con verduras y todo eso. Uno dice, yo quiero comérmelo. O quiero tomarme un chocolate. Sí, sí, sí. Con pan integral y así. Sí. O una arepita de maíz entero, que son deliciosas. Y comienzan esos antojos, pero eso, Juan Carlos, está indicándonos claramente, claramente, que nuestro cuerpo está necesitando cierta sustancia que es necesaria para una salud equilibrada. Exactamente. A mí me gustaría que habláramos, por ejemplo, ya que tocó el tema del chocolate, que habláramos un poquito de chocolate, obviamente hablamos del chocolate orgánico, nosotros hablamos del chocolate natural, de la chocula, y ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno en el cuerpo le pide ese chocolate? ¿Qué le está faltando por el todo uno? Yo creo que muchísima gente es consciente de eso. Sí. Pero cuando nosotros tenemos, en el caso del chocolate, ya que Juan Carlos dice que el chocolate, nos está faltando a nosotros magnesio. Vea, pues, el indicativo. Y ese magnesio nos está indicando de que nos está haciendo falta para el tejido muscular, para la construcción celular también, doctora. Sí, y es que lo que pasa es una cosa, Juan Carlos, la mayoría de la gente no consume magnesio en la alimentación. Sí, ¿verdad? En los alimentos. Y otra cosa que hay que hablar claramente, es muy poca la gente que gusta de consumir las verduras. ¿Verdad? Sí. La gente gusta consumir frutas, pero no les importa pasar días y días sin comer las verduras. Crudas, ¿no? Así en ensalada para obtener el magnesio. Y más o menos se dice que un 80% de la humanidad carece de magnesio. Pero miren lo que yo he visto en el libro de las recetas de Judí y la doctora Judí dicen, si a ustedes no les gusta el chocolate convencional, vamos a alimentarnos con nueces, con semillas de girasol, con vegetales verdes, que ahí es donde se encuentra, digamos, el elemento en su estado natural. Claro. Sin ningún tipo de procesos químicos de mucho menos. Cuando nosotros hablamos de la chupula o del chocolate totalmente natural, por ejemplo, como lo tiene el laboratorio de jueces, es maravilloso y allí está puro estos elementos. O también lo podemos encontrar en las verduras, en muchas frutas. Pero es importante que nosotros lo consumamos. La gente dice, no, yo no quiero consumir, no consume frutas, no quiere consumir tampoco a veces elementos que la contienen. Claro. Y ahí es donde se presenta eso de la gente dada a consumir las galguerías que tanto habla la gente. Sí. Pero es porque faltan ciertos elementos. Bueno, en ese caso podríamos hablar, doctora Juiz, que para que el magnesio, digamos, se vincule a nuestro cuerpo y le hagamos la extracción, por ejemplo, de ciertos elementos que decíamos ahorita, como las semillas de girasol, como obviamente como las verduras, y obviamente como el Vita-J, el Nutri-J, necesitaríamos un hilo conductor que amarre esos elementos, como el magnesio, que sería el calcio, fósforo y vitamina D, ¿no? Claro, el calcio, nosotros tenemos, por ejemplo, el Calfo-J, que al consumirlo, todos los elementos que nosotros consumamos en los alimentos lo asimilan de inmediato ayuda y más si nosotros también lo complementamos, por ejemplo, con un Vita-J, con un Nutri-J, porque en el caso del chocolate, o cuando nosotros consumimos la chocula, como debe ser, nosotros podemos decir que tienen muchos antioxidantes. Claro. Tienen muchos antioxidantes y entonces ahí también podemos decir que contienen el azúcar que el cuerpo necesita, pero no un azúcar química, sino que nosotros sabemos que también contienen algo de carbohidrato y al entrar a la sangre, también se transforma en azúcar y después puede transformarse en grasa, ¿no? Exacto. Pero no una grasa dañina, sino una grasa positiva. Entonces, ahí podríamos irnos al capítulo, por ejemplo, del antojo por los dulces. Entonces, si el cuerpo me está diciendo que yo necesito algo de dulce, no es correr al dulce artificial, al químico, al que está diciendo la doctora. Sí, no. Y el páncreas nos está diciendo también algo, y el hígado nos está diciendo algo, que faltan sales minerales para que el páncreas trabaje bien, para que genere insulina. Exacto. Entonces, nosotros podemos consumir mucha verdura, también podemos consumir frutas normales, y ahí vamos a tener también azúcar y antioxidantes, porque pueden tener la vitamina E, la vitamina A, la vitamina O, o si son cítricos, pues la vitamina C y el complejo B, ¿no? Claro. Pero para que esto funcione, para que, digamos, el páncreas, para que el hígado, para que el vaso, para que todos los tejidos blandos funcionen, la glándula madre debe estar funcionando bien. Claro. El hígado debe funcionar bien, y por eso nosotros siempre hacemos hincapié en el extracto de alcachofa. En el extracto de alcachofa, Juan Carlos, porque... Sí, señora. Si nosotros no estimulamos el hígado, si nosotros no lo estimulamos, de verdad que le queda muy difícil, muy difícil al organismo asimilar los elementos que van en los alimentos. Una de las cosas que tenemos que saber nosotros, es que el cuerpo solo, el cuerpo solo se puede liberar de muchas cosas negativas, porque el cuerpo tiene la capacidad de defenderse. Pero igual, esa capacidad de defenderse tenemos que estimularla. Sí. Y la forma real que el cuerpo se puede defender es estimulando el hígado. Y por eso decimos nosotros que es urgente que todos nos concienticemos de que el hígado hay que ayudarle. Y por eso hablamos del extracto de alcachofa, que lo vamos a tomar dos o tres cucharadas en la mañana, puede ser en ayunas o una hora después del desayuno, para ayudarle a la tarea del día. Claro, mire, hay otro capítulo que hemos hablado con la doctora Jodí, y que yo sé que a todos ustedes les ha pasado. Uno a veces dice, uy, me muero, y quisiera un poquito de salecita. Como un poquito de salecita. Eso indica que obviamente las glándulas suprarrenales no están trabajando bien, y que los riñones no trabajan bien. Entonces por eso siente uno la necesidad, doctora Jodí, de consumir un poquito de salecita. No como hace mucha gente, ¿no? Que termina dañando los riñones porque sale, 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 venteada, va todo. Entonces, a veces el cuerpo también le pide a uno, el famoso viene a hacer él, le pide la sale. Claro, mire, es que Juan Carlos, lo que pasa es una cosa cuando nosotros, cuando los riñones también se sobrecargan. Claro, claro. Ellos se sobrecargan cuando nosotros nos estresamos. Sí. Si supiera cómo el estrés aniquila muchas partes del cuerpo. Y eso nos lleva a la pereza, nos lleva al cansancio. Y entonces el estrés afecta directamente, no tanto al hígado, sino a los riñones. Claro. Al afectar a los riñones nos da a nosotros pereza, nos da negligencia, queremos como no hacer nada. Sí. Y aquí podemos decir que a nivel energético nos bajamos, ¿no? Sí. Es como que es el premio 1. Por eso hablamos del extracto de diente de león. Correcto. Que no debe faltar nunca ni jamás. Los fermentos. Y también los fermentos. Correcto. El fermento de manzana, el fermento de melón. Oigan, papel es importante aquí. Exactamente. Muy bien. Entonces yo creo que vamos descifrando un poquito. A veces uno dice, oye, yo quisiera algo como de proteína. Pero nosotros no hablamos de proteína animal, sino de proteína vegetal. Uno dice, me hace falta como algo de proteína, quisiera ese sabor. Porque el cuerpo me lo pide, porque he visto que mi reacción muscular ya no es la misma. Porque han pasado los años y ya no veo la misma consistencia. O sea, el cuerpo nos está pidiendo proteína de una u otra manera, doctora. Claro. Cuando uno tiene deficiencia de hierro, la gente dice, ay, yo quiero comer como proteína, ¿no? Sí. La proteína, pero uno lo encuentra en la lenteja, en el frijol, en la soya. Y también lo encuentra en los fermentos. Claro, sí, sí. Hablamos del fermento de mora, el de uva, el de fresa. Correcto. Que son ricos en hierro y nos van a ayudar muchísimo. Y se va solucionando un problema que con el paso de los años se va volviendo, digamos, complicado para nosotros. No nos vamos a negar porque después de los 50 años se pierde el 42% de la masa muscular. Por eso nos vemos más delgaditos, por eso nos vemos mucho más encorrados. Y aquí hay una solución. Esas soluciones también las encuentran ustedes en los libros de las recetas de Judí, Manantial de la Eterna Juventud, Tratada de Medicina Biológica, El Niño y Su Alimentación. Ahí van encontrando ese plan de alimentación que estamos hablando precisamente el día de hoy. Hay otra cosita que estábamos hablando, doctora Jodín, y hay personas que les pasan, no sé si, yo imagino que algunos de los oyentes se van a identificar y dicen, uy, como ahora estoy en la casita y de pronto me dio ganas de comerme, a veces dice la gente como un pedacito de quesito o algo así, algo similar. O un chocolate. Sí, 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 exactamente. Pero mire, Juan Carlos, todo eso, si nosotros miramos, y como esos son gustos que nos hemos creado atrás, pero también son elementos que hemos recibido por medio de esos alimentos. Entonces nosotros aquí podemos decir exactamente que hay falta, por ejemplo, de omega. Wow. O sea, de elementos básicos para el sistema circulatorio. En ese caso nosotros podemos ayudarle, por ejemplo, consumiendo plantas, o sea, tonificantes, que nos ayuden para el sistema circulatorio. Aquí hablaríamos nosotros de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosos porque van a ayudar para el sistema circulatorio, van a estimular el sistema nervioso, renal, digestivo, también depurar y nivelar. O sea, que están las fórmulas, son maravillosas para cuando uno siente esas ganas de consumir lo que en tiempos atrás se hizo. Pero en el fondo el cuerpo lo que está reclamando son ciertos elementos que el cuerpo estaba acostumbrado a recibirlos y que debe recibirlo, y que ya por cambio de alimentación, nosotros ya no le damos esos alimentos, pero necesita esos elementos. Entonces lo podemos hacer, por ejemplo, con las aguas de plantas. Exacto. Las fórmulas. Fórmulas. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosos. También nosotros podemos ayudarle, por ejemplo, con el anticolesterol, que es 1A, el artedén, que también nos ayuda a limpiar la sangre, que nos proporciona a nosotros elementos básicos para una mejor circulación. Y así sucesivamente. Vamos nosotros ayudándole con lo natural, reemplazando esos elementos que hacen falta con los alimentos que de una u otra manera recibíamos ciertas cosas, pero también nos hacían mucho daño para otras. Muy bien. Vamos a irnos a una breve pausa. Cuando regresemos, ¿cómo curar esos antojitos? Ya estamos hablando con la doctora Uribe, pero quiero invitarlos para que curren los antojos y empiecen a mejorarse. ¿Qué tienen que hacer? Dirigirte a nuestra casa principal a la calle 63B, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Marcar los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, en el sur de la ciudad, en la avenida Primero de Mayo, 4141-G55-SUR, ya no hará compensar el teléfono 8, que no se queden antojados con los productos. Sí, señor, el teléfono 0861-2695 y el WhatsApp 307-45-1844. Cuando regresemos de la pausa, doctora Uribe, vamos a ver, esto de curar los antojos tiene que ver con la deshidratación. Muy bien. La mayoría de los antojos, doctora Uribe, son señales de que nuestro cuerpo se encuentra como deshidratado, doctora Uribe, de que el cuerpo nos está diciendo, oye, préstame atención, estoy deshidratado, no, me faltan nutrientes, me falta agua, me faltan tantas cosas, el cuerpo habla y nosotros no lo entendemos. Y nosotros no entendemos. Increíble. Eso es increíble, pero es cierto, Juan Carlos. Hablar de este tema no fue un tema que... No, casual no. Casual no, porque es algo que nosotros, esto sí fue que no nos lo pidieron, sino que nosotros consideramos que es necesario, porque la gente habla de los antojos, y sobre todo las señoras que llaman, que están gestadas, que estoy antojada, 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 antojada. Entonces, Juan Carlos dijo, bueno, sí, vamos a hablar un poquito de los antojos. Porque es que los antojos, lo que decíamos, doctora Uribe, no es solamente típico de esas futuras mamás, sino que todos en cualquier momento de la vida sufrimos el antojo, porque el cuerpo nos está hablando y nos dice, nos faltan minerales, nos faltan proteínas, nos faltan vitaminas, nos faltan ácidos esenciales, nos faltan oligoelementos, el cuerpo nos está hablando. Que nosotros no le hagamos caso es otra cosa. Y como vemos, la falta, si no le hicimos caso, en las alteraciones, doctora Uribe. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, la mayoría de los antojos son señales directas que nuestro cuerpo se encuentra deshidratado. Vea, pues. Pero también nosotros tenemos que saberlo interpretar. Correcto. Porque la gente dice, yo tengo antojo de tal cosa, enseguida dice, es que tiene hambre. Sí, es que se confunde. Miren lo que acaba de decir la doctora. Es interesante. Es diferente sentir hambre porque hay que saciar una necesidad y el antojo es una reacción química del cuerpo a que nos faltan elementos importantes para completar la carga nutricional. Exacto. Por ejemplo, la gente dice, no, yo quiero como un chocolatico, como una chúcula. Y entonces dice la otra, dice la misma persona, es que tengo como hambre. Sí. Y yo lo he escuchado no una, sino millones de veces. Y yo digo, la gente confunde un antojo con el hambre. Exactamente. Es algo increíble, pero cierto. Pues vamos a decirle, eso no es hambre. Lo que pasa es que el cuerpo está necesitando. Así que cuando se da sus antojos, antes, si uno no los puede cumplir, lo mejor es tomarse un vaso con agua suficiente. Sí, muy bien. Eso también lo ayuda muchísimo. Como no, hay cosas que uno se antoja que no son positivas, porque van a dañar muchas más. De pronto recibimos ciertos elementos, pero ante qué costo. Entonces, lo mejor es, bueno, vamos a tomar el agua. Correcto. Para nivelarlo, pero así en buena cantidad. Y esto hace que el cuerpo automáticamente, el antojo entre a desaparecer, porque hubo una hidratación. Claro, y hay una compensación. Y hay una, y esto, al haber la hidratación, se activó también la digestión. Exactamente. Y al activarse la digestión, también se estimularon los riñones. Ya después, si usted ya lo quiere consumir, pues ya lo va a consumir. Pero en el momento, si no lo hay, lo mejor es entregarle agua al cuerpo. Mire, yo he visto algo que es muy importante, doctora Jodí, y yo creo que lo hemos compartido, lo hemos visto a lo largo de estos 39 años, que muchas personas dicen, uy, yo sentía un antojo como de algo de vainilla, como de, bueno, sí, el sabor que ustedes quieran. Y me acordé que en mi casa tenía el Vita-J.E. O me acordé que en mi casa tenía el Nutri-J.E. Y por esas cosas de la vida, yo me lo consumí con leche de almendras, con leche de soya o de ajonjolí, e inmediatamente se me pasó esa sensación y me quedó una sensación como de bienestar, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque es que ahí van los 91 nutrientes que el cuerpo nos está pidiendo. Si muchas veces son las, el tiempo que sea, y no podemos conseguir el chocolate o lo que sea, ahí hay un reemplazo nutricional que va a sufrir esa nutricidad. Exacto. Si nosotros tenemos ahí, por ejemplo, el Vita-J.E., el Nutri-J.E., lo podemos consumir con una leche de almendras o leche de soya o leche de ajonjolí o leche de coco. Maravilloso. Entran los 91 nutrientes. Si no tenemos nada, estamos lejos, si no tenemos los alimentos, vamos a tomarnos un vaso de, un vaso de agua, ¿no? Sí, correcto. Nos lo vamos a tomar para hidratar y desaparezca ese antojo así en forma, muy natural y muy pausada. Forma natural. Exactamente. Doctora, mire, ¿qué nos queda para el día de hoy para cerrar? Diferenciar que una cosa es hambre, que es una necesidad fisiológica, y otra cosa, el antojo, que es una necesidad nutricional. Exacto. Son dos cosas muy diferentes. El uno es porque falta alimento en el cuerpo, el hambre. Sí. Y el otro es porque falta elementos. Muy bien. Entonces, el uno es necesidad y el otro es nutricional. Nutricional. Muy importante. Y nosotros lo podemos adquirir, por ejemplo, con el VitaJ-E, con el Nutri-J-E, que tiene los 91 nutrientes, los fermentos, que son maravillosos, que nos ayudan muchísimo. Aquí el fermento de piña, el de manzana, melón nos va a ayudar muchísimo para los riñones. También el extracto de alcachofa para el hígado y la arcilla y la melaza para estimular el hígado, estimular el movimiento peristáltico, recoger toxinas, canalizarlas y eliminarlas. Muy bien. El antojo del día de hoy era contarles a ustedes esta historia. Los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339, y nos visiten en la calle 63D, número 2225, 2221, sector de 7 de agosto. Quedamos antojados por este programa. Quedamos antojados, pero bueno, lo importante es que nosotros tenemos que decirle a ustedes que aquí el tiempo pasa rápido, que el ingeniero nos dice ya, 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 nos quiere sacar de una oreja, pero bueno, nosotros vamos a alejarnos y mañana, si Dios nos da vida y licencia, volvemos a estar con ustedes porque los queremos muchísimo. En Línea Directa, Confudid. Hasta este momento, En Línea Directa, Confudid. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos.